Despidiera a varias mujeres que se encontraban en un estado de embarazo, una de ellas ya fue reintegrada a sus labores, pero no con todas las garantías. Víctor, ¿cómo es esta historia? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Todo porque esta mujer asegura que la contrataron por cinco meses y no le respetaron los seis meses de lactancia ni los dos que le faltan para dar algo. A raíz del escándalo que se destapó este fin de semana por el despido que hizo el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá a tres mujeres en estado de embarazo, profundizamos sobre el tema y conocimos el caso de Diana, a quien reintegraron por cinco meses. Me faltan dos meses para poder dar a mi bebé, más los seis meses de lactancia, es decir, es un periodo de ocho meses. Estamos a la espera de los tres restantes. ¿Cuándo se sacó el contrato? El problema es porque al contrato no se le pueden adicionar los tres meses que faltan. La ley de contratación estatal es muy clara que solamente se puede adicionar hasta el 50% del valor y del tiempo del contrato. A esto se le suma el traslado a la localidad de Suba que estipula el nuevo contrato. Estábamos en el piso 10 del mismo Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y nos sacaron, para mi caso, para la estación de Suba. Y si hay alguna diligencia de cerramiento de establecimiento, yo me tengo que desplazar sin importar el estado en el que estoy. Para aclarar el tema, buscamos a la gerente del Fondo de Vigilancia. El reintegro de las mujeres se logró luego de una acción de tutela que interpusieron, pero hay más observaciones como esta. Álvaro, pero hay más observaciones por lo siguiente, mire. Por ejemplo, tenemos estos dos títulos que son los de Diana. Ella certifica que es abogada y también la especialidad, ¿cierto? Según esto, la resolución expedida por Natalia de la Vega, la gerente del fondo, el sueldo tendría que estar en estos dos rangos. Entre 4.900.000 y 5.200.000. Pero a pesar de esto, el contrato simplemente está acá, en 3.900.000 pesos. Este es el caso de Diana. Sin embargo, esto contrasta con el siguiente contrato, con un fotógrafo que hizo la gerente del Fondo de Vigilancia. Este contrato es por dos meses. Mensualmente se le paga 6 millones de pesos. Esto es para tomar cada mes 100 fotos. Si uno hace el cálculo, serían 60.000 pesos por cada foto. Y esta persona simplemente certifica ser un bachiller académico, Álvaro. Entonces, es el contraste de los dos contratos que tenemos en estos momentos. Bastante irregularidades, Víctor. Y pues hay que continuar entonces atentos a este tema. Muchísimas gracias por esta información.